Un tipo especial, ese súper loca, experto en el revento actual Quiso ir a la reunión, quiso ir a las series, quiso bendizar paté Le hizo el hueso al final, que ruido Hasta astillar, le hizo el hueso al final, nunca, nada especial Cañito de getal, de acero al cromón y que es toda una oportunidad Y a nuestro héroe fiel, un ex, piderle a partir para beber a nunca autor Le hizo el hueso al final, que ruido Hasta astillar, le hizo el hueso al final, nunca, nada especial A un tipo de ropa como un bolchevique Y con la soga al cuello va Un viejo limón, levanta la parada, en el pibes y al mes Le hizo el hueso al final, que ruido Hasta astillar, le hizo el hueso al final, nunca, nunca, nada, nunca, nunca, nada especial Voy a cuidar de mi amorcito, que está borracha, por demás otra vez Me llaman en el cico, acá, nada especial Voy a cuidar de mi amorcito, que muerde el vidrio, que muerde más otra vez Me llaman en el cico, cuando me muerde la cica Y me llaman en el cico, cuando me muerde la cica ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!